Muy pocos días para la celebración ya de esa semana renacentista y precisamente tenemos con nosotros al Maestre Mayor de la Orden de la Jarra y el Grifo, Juan Ignacio Gutiérrez Castro. Juan Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Llegamos ya a ese día mayor, a ese día 15 de agosto. Cuéntanos, ¿por qué este día es el Día Mayor de la Orden? Bueno, el Día Mayor de la Orden es una actividad que a la Orden lo lleva en el corazón. Ten en cuenta que es el aniversario de la creación de la Orden por el Infante Fernando el de Antequera. El Infante Fernando creó la Orden el 15 de agosto de 1403, fíjate tú dónde estamos hablando, y la creó en una iglesia que estaba al lado de Las Claras, detrás del monasterio de Las Claras actual, ahí hay una pequeña loma y ahí había una iglesia que era Santa María de la Antigua y ahí creó la Orden. O sea, que fíjate tú qué aniversario tan bonito, por descontado para la Orden y sus componentes, está claro, pero para Medina del Campo el recrear, el tener un conocimiento de qué pasó aquí hace 615, casi 20 años, creo que es una oportunidad muy bonita. Juan Ignacio, hablamos de recreaciones y es que la Orden de la Caballería, de la Jarra y el Grifo, no se queda aquí, porque también contamos con esa recreación, ese encuentro entre la reina Juana, cuéntanos acerca de ese encuentro, en la puerta del castillo. En la puerta del castillo. La Orden de la Jarra y el Grifo lo que hace es recrear actividades históricas. Podemos sacar un poco de este contexto el desfile inaugural. El desfile inaugural no es una recreación. El desfile inaugural es cuando todos los que participamos en la Semana Renacentista, que ahí lo he repetido muchas veces, esa es su importancia. Todos los que participamos de cualquier manera en la Semana Renacentista, nos damos a conocer a todos los de Medina y todos los que hayan venido a vernos. Y ese día es el día 14 en el desfile inaugural. El desfile inaugural va presidido por la reina Isabel, el rey Fernando, y por su hija, la princesa Juana, y a partir de ahí todos los participantes, repito, se presentan a Medina. Esa es la importancia. Pero efectivamente, luego la Orden lo que hace es recrear hechos históricos muy concretos. Es más, se llega al día concreto que pertenece a esa recreación. Lo que me has preguntado, el último encuentro de Isabel y Juana, que se titula así, La recreación, yo, ¿qué quieres que te diga? Es muy bonito, muy bonito. Es un hecho histórico que tiene mucha importancia en el contexto de la vida de Isabel y la vida de Juana, lo que fue posteriormente Juana I de Castilla. Hay muchos historiadores que la ponen el apelativo que a mí no me gusta ni siquiera decir. Pues yo estoy convencido que no era verdad. Juana lo que tiene es un sentimiento, tiene una sensibilidad tremenda, y está en una situación para ella nada agradable. Y al ser una situación nada agradable, ten en cuenta que su marido se había ido y estaba en Flandes. Su madre no estaba, estaba en Segovia. Su madre estaba mal. La reina Isabel I, ya cuando esto ocurre, su enfermedad se la estaba apoderando y estaba francamente mal. Aún así, Isabel, la reina, viene a ver a su hija. Y su hija estaba en el Castillo de la Mota. Cuando viene la reina Isabel, que gracias a Dios tenemos documentos históricos por el camino incluso que viene, por la actual carretera que va a Segovia desde Olmedo, por ahí, viene. Bueno, llega Medina y hay que ver lo que es una madre cuando se encuentra con su hija, desarmada por esa situación y esa sensibilidad que la princesa Juana ya era princesa cuando se encuentra aquí, o su madre viene a su encuentro, ya era princesa. La sensibilidad de una madre con una hija, repito, que está desgarrada. Pero desgarrada por amor, hay decirlo. Su padre, digo, perdón, su marido estaba fuera, no estaba con ella. Se había ido hacía ya unos meses y sus hijos estaban todos en Flandes. Entonces, hay que ver, he dicho todos y voy a rectificar, porque acababa de tener al penúltimo, a Fernando, al que más tarde sería emperador, que sucedió a Carlos, a su hermano, estaba, le había tenido en Alcalá de la Ares hacía días, meses, hacía meses. Y en esa situación, cuando la madre, asolada por el amor, repito, de su marido muy lejos de ella y sus hijos muy lejos de ella, ella sola en su madre encuentra un momento de romper esa soledad en la que se encontraba. Y el amor de madre, vuelvo a repetirlo, creo, y así da a entender los documentos, que calma a Juana y ya, efectivamente, entre ella, Isabel y su hija Juana, organizan el encuentro de ella, de Juana, con su marido y sus hijos. La historia es preciosa, perdón, la realidad es preciosa, una historia de amor y que termina en este momento, porque poco después viene otra cosa mucho peor, que es la muerte de la reina de Isabel, pero en este momento termina, lo que se dice que una película termina bien, pues aquí también pasa una cosa parecida. El encuentro tiene lugar en el palacio, perdón, en la puerta del castillo de la Mota. De hecho, los documentos históricos hablan de que hay una barrera, que la baja el obispo, el obispo manda bajar la barrera porque veía el obispo que le había mandado la reina Isabel a ver si calmaba a su hija, cosa que no consigue, todo lo contrario. Entonces, el obispo manda bajar una barrera porque veía que Juana, la princesa Juana, se le iba del castillo y sin ningún control. Y para impedir esa marcha o posible marcha de la princesa Juana, manda bajar una barrera, dicen los documentos, en la puerta del castillo para que no ocurriera. Y eso es lo que hacemos, poner a la princesa Juana en la puerta del castillo, poner a la reina Isabel que viene de Segovia, muy malita ya la pobre, a encontrar con su hija, toda la conversación, una conversación intensa, muy dulce que tienen en la puerta del castillo y el final feliz de esa parte de la historia de la madre y la hija. Juan Ignacio, en estos breves minutos nos ha resumido esa parte de la realidad histórica. Sí, histórica. Es cierto que todos los asistentes a esa recreación van a ver, como ya dices, ese encuentro. Sí. Pero, ¿cuál es el verdadero trabajo? Porque detrás de esto es necesaria una documentación histórica muy amplia. Sí, el trabajo es grande, la documentación histórica para el conocer un hecho histórico, valga la redundancia, pero de un día concreto, porque esto ocurre todo en tres o cuatro días. El hecho importante que es el encuentro es en un momento determinado de un día, pero los antecedentes anteriormente a este encuentro hay dos o tres días de la estancia de la princesa Juan en el castillo de la Mota y cómo se manifiesta su locura, porque ella lo que quiere es estar con su marido, cosa que no puede conseguir en esos momentos. El encontrar documentación para poder escribir algo sobre el hecho y vestirlo un poco, no se puede contar directamente el hecho histórico, porque para una recreación hay que vestirlo. Exacto. Bueno, la misma documentación de las cartas de la reina Isabel es la base para el poder recrear esa actividad. Después, efectivamente, hay bastantes más documentos, pero ya son de historiadores que analizan esa situación de acuerdo con las cartas de Isabel la Católica y las cartas que venían de Flandes. Entre esos dos conjuntos de documentos, mucho más importante en las cartas de Isabel la Católica es en lo que me he basado para recrear ese momento tan importante en la historia de Medina, por descontado, y en las relaciones de la reina Isabel con su hija Juana también. ¿Vivencias personales? Al fin y al cabo, esas cartas son de forma... un relato personal. Es un relato personal. Lo que hace Isabel la Católica es escribir a Fuenzalida o otros personajes de la corte, escribirle sus sentimientos y lo que ha pasado, cómo encontró a la reina, cómo ella manifiesta, pone de una manera fehaciente cómo ella se encontraba, porque ya estaba muy dolorida de todo su cuerpo. De hecho, el rey Fernando se había ido poco antes a Zaragoza a nombrar princesa a Juana, princesa pero de Aragón. Y la princesa Juana ya se viene sola. Bueno, realmente se viene sola porque Felipe el Hermoso, su marido, ya se había ido a Flandes. Pues bien, la reina Isabel, desde Alcalá de Henares, ya se separa primero de Juana y luego del rey Fernando porque ella no puede seguirles. Ya se encontraba muy mal. Se tiene que parar en Madrid porque no puede continuar y estar en Madrid una medio larga estancia para luego llegar a Segovia y ella lo que buscaba era, como muchas veces dice en la historia, una cosa preciosa para los medinentes, mi villa de Medina del Campo. Ella estaba ya buscando a Medina del Campo. Yo creo que presentía sus días finales, sus momentos finales, y quería, porque eso lo había manifestado, quería venir a Medina. Y en ese camino es cuando se pone enferma y desde Madrid ya por Segovia, Segovia que había pasado su niñez juventud entre Segovia y Arevalo, pues desde Segovia ya viene a Medina para buscar a Juan. Les repito, la historia es preciosa. Bonito alegato para los medineses, además esa querida villa de Medina. Además, Juan Ignacio, dentro de todas las actividades que vais a llevar a cabo, se encuentran esos torneos en el Castillo de la Mota. Sí, bueno, si te digo que es preciosa la recreación histórica, bueno, efectivamente el torneo ya no es una recreación histórica de un día, pero sí de un hecho, aunque no concreto. O sea, un torneo en aquella época era o por una festividad, o por un nacimiento, o una cosa parecida. Bueno, aquí lo que hacemos es recrear un torneo, pero ¿cómo pudo ser en Medina un torneo? Sí que es verdad que el lugar normal de efectuar justas y torneos en Medina y corridas de toros era la Plaza Mayor. Pero yo creo que nos podemos imaginar perfectamente que en el Castillo de la Mota hubo más de un torneo. Sea o no, nosotros lo que hacemos es dar vida a un torneo, se celebrara donde se celebra ahora, en cualquier parte de Medina, en el palenque que construimos o que se monta en el Castillo de la Mota, que de lo luego el marco y el sitio es precioso. Lo mismo que hablamos antes de Isabel y Juana, ahora el marco es fuera del castillo, pero vamos, fuera a 50 metros. Y entonces el marco ese del castillo con el torneo es también una maravilla. ¿Qué hacemos en el torneo? Pues también documentos históricos. Las ordenanzas de los torneos era una cosa de mucha importancia en aquella época y las ordenanzas que leía el rey de armas antes de empezar, se lo decía a los caballeros que participaban en el torneo. Pero tú fíjate que hay un pequeño detalle que en el desfile inaugural, cuando acaba, hay un relator y el relator hace como representante de los caballeros y piden autorización al final del desfile inaugural, piden autorización a los reyes a celebrar el torneo que va a tener lugar en unos días en la puerta a los alrededores del castillo de la mota. O sea que ya se le empieza a dar vida al torneo desde el desfile inaugural. Lógicamente, los reyes no ponen ninguna impedimenta. Y es el rey Fernando, en sus palabras, al final del desfile inaugural, cuando dice que autoriza la celebración del torneo en el castillo de la mota. Bueno, pues basándonos en esa pequeña autorización que solicitan, entonces lo que hacen ya los caballeros es el desfile del día 17, que desde la Plaza Mayor, el arco y la puerta del Palacio Real, suben al Palenque para llevar a cabo el torneo. Una vez que están arriba, se inicia un proceso como podía ser similar al proceso de los torneos de la Edad Media en Medina. Muy bonito, repito, hay primero un rey de armas que dice las normas a los caballeros, los caballeros cada uno se van a la parte destinada a cada uno de los equipos, y a partir de ahí, pues aquí celebramos cuatro pruebas. En los torneos se celebraban más o menos cinco o seis tipos de pruebas. Aquí hemos quitado una por descontado, que es la de luchar con espadas directamente, esa la hemos quitado, y me parece que ninguna más, porque luego todas las que se hacen, el corte de cabezas, lógicamente, lo mismo que en aquella época, en aquella época también ponían muñecos o similar, aquí lo que hacemos es poner sandías, y entonces lo que hacemos es con la espada, perdón, lo que hacemos no, lo que hacen los caballeros es con la espada intentar partir la sandía, cuanto más al medio, mucho mejor. Después de eso, hay otras pruebas, lanzamiento de Benablo, las anillas, las anillas de una manera similar a como se hacían, también con la lanza grande, y luego hay una prueba que no es que sea peligrosa, ni muchísimo menos, pero tiene su complicación, que es con la lanza, dar al estafermo, que el estafermo gira el momento que la da, y un buen golpe, el golpe flojo, no pasa nada, ni al estafermo, por descontado, ni al caballero, y un golpe fuerte, tampoco, cuando va con velocidad, porque gira el estafermo, pero si va con velocidad, el caballero ya habrá pasado. El problema, ¿dónde puede nacer? Cuando el caballero, no va a la velocidad que debe de ir, va despacio, el golpe es bueno, el estafermo da la vuelta, y le puede dar al caballero. Gracias a Dios, no hemos tenido ninguna situación de esa. Bueno, en cada una de las pruebas, hay un juzgado, hay uno, dos, hay tres jueces, y los jueces van anotando una puntuación a cada uno de los caballeros. Bueno, al final, esas anotaciones se suman, y el caballero que saca, mayor puntuación, ese es el que gana el torneo. Se le impone una banda, con el logo de la orden, y el torneo termina, como, lógicamente, la verdad es que, a la gente le encanta, y puedo decir que, desde el primer año, que empezamos con la recreación del torneo, pues que hemos multiplicado por diez, la cantidad de gente que va a ver el torneo, no estoy exagerando. Juan Ignacio, ¿crees que este tipo de ferias, en este caso la feria renacentista, fomentan de manera lúdica, el conocimiento por la historia, que quizá muchos, propios medinenses, propia gente de la villa, no conocía? Pero vamos, total, o sea, esa, yo creo que podemos aseverar, y podemos decir, pero con orgullo, lo podemos decir todos los medinenses, porque el orgullo de la propia Semana Renacentista, es que quien participa, son los medinenses, aquí no hay que darle muchas vueltas, los participantes, los que han subido, bajado, o mantenido, al nivel alcanzado, en la Semana Renacentista, y el que se diga que está mejor o peor, somos los medinenses, y ellos son los que, a lo largo de los años, han ido cambiando, y ya te digo yo, que cambiando, no, mejorando, lo que es, las actividades, de la Semana Renacentista, y el orgullo es, de los medinenses, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que va dando? Hay unos hechos concretos, históricos, que se recrean, y esos hechos históricos, lo que hacen es, dar a conocer, a los medinenses, el conjunto, del hecho histórico. Cuando tú sumas varios, todos alrededor, de dos siglos, como en nuestro caso, del siglo XV, y del siglo XVI, yo estoy convencido, que gana mucho, el grado cultural, de todos los medinenses, en cuanto, al conocimiento, de la historia de Medina. No hay duda, de la pregunta que me haces, totalmente positivo, ese conocimiento. Y ya de cara, a esos días, se va a vivir, de una manera especial, esta Semana Renacentista, dado que, el aposentador mayor, José Luis Tejo Martín, también forma parte de la Orden. Bueno, voy a aumentar un poco, también lo que dices, porque, el aposentador mayor, fue propuesto, por la Orden. La Orden, propuso, como aposentador mayor, al comendador mayor, de la Orden. El juego de palabras, a lo mejor, puede equivocar, pero, don José Luis Tejo, es comendador mayor, de la Orden. Y en la Orden, tuvimos una idea, que era, hombre, su conocimiento, sus valores, y muchas más cosas, de don José Luis Tejo, eran, valor suficiente, y reconocido, de que podría ser, un aposentador. La cosa, estaba tan clara, que, aparte de, la propuesta inicial, que se hizo, para ponerla en conocimiento, luego hubo, una primera reunión, intermedia, donde los componentes, que estábamos en la reunión, hubo unanimidad, en el sí. O sea, que, mejor que eso, yo creo, que no puede haber, mejor prueba. Y, efectivamente, cuando se puso, en conocimiento, de las autoridades locales, ese sí, se mantuvo, y, de hecho, dentro de unos días, pues, don José Luis Tejo, será, nuestro aposentador mayor. Quizá, sea, la comunión, la reunión, de todos los medinenses, esa organización, entre todos, que, finalmente, participan, en esa semana renacentista, la que hace, que salgan bien las cosas. Yo creo que sí, porque, si hemos hablado, que ha aumentado, el conocimiento, de la historia de Medina, por lo que acabamos de terminar, sí que es verdad, que hay otra cosa, que, la manera de actuar, vamos a decir, actuar en todas las actividades, de la semana renacentista, hace que el medinense vaya entrando, cada vez más, y, y podríamos comentar casos concretos, pero no al lugar. Yo te puedo decir, que da gusto oír a los medinenses, que ellos mismos, cuando el primer año decíamos, que no se puede ir con gafas de sol, que no se puede ir con el reloj, por cierto, un año metí yo la pata, y fui con el reloj, enseñándole, a lo largo de toda la actividad. Bueno, fue una metedura, de pata mía, pero, efectivamente, ahora ya son los medinenses, los que participan, en la semana renacentista, lo que ellos mismos, tener cuidado, que el reloj no se vea, tener cuidado, en fin, todas las normas, que se dan unas normas, a todos los que participan, eso de comportamiento, gafas, reloj, el teléfono móvil, madre mía, el teléfono móvil, es un arma tremenda, que va en contra, de la semana renacentista, todos, yo creo, que son conscientes, de esas pequeñas, cosas, que pueden, deslucir, en algún momento, la recreación, la actividad, en la que se trata, o sea, que sí, te digo, también, positivamente, los medinenses, asumen, el que hay que, meterse cada vez más, en el papel, de eso, de la semana renacentista. Juan Ignacio, ya para finalizar, ¿qué mensaje quieres lanzar, a esos medinenses, y también, comarcanos, distintos vecinos, de distintas localidades, que ahora mismo, estén viendo, esta entrevista, y que se están planteando, venir aquí a Medina del Campo? Bueno, me vas a hacer, también, me vas a permitir, otro pequeño paréntesis, porque, el domingo 18, una de las actividades, que también, recrea la orden, es la primera, visita, de la infanta Isabel, o sea, en historia, volvamos un poco atrás, la primera visita, de la infanta Isabel a Medina, y que, porque quiere venir, a ver las ferias. Fíjate que, la infanta Isabel, en su niñez juventud, estuvo casi todo el tiempo, en Arevalo, con su madre, y su hermano, Alfonso. Bueno, y ella misma, le dice, le indica, a su hermano Alfonso, que por una parte, de la nobleza castellana, es reconocido como rey. Ahí, entraríamos, en una parte de historia, que no voy a entrar ahora, pero, que hay una parte de la nobleza, que reconoce, a su hermano Alfonso, como rey. De ahí, que algunos historiadores, le llaman, Alfonso XII, eso es verdad, y luego, por desgracia, murió a los tres días, de esa primera visita. Alfonso, la concede, o sea, le hace gracia, la idea que tiene, y dice, quiere ir a ver, la feria de Medina, porque Isabel, desde Arevalo, ya venía oyendo, hacía mucho, la feria de Medina, y venga a oír, y dijo, Alfonso, quiero ir, a ver la feria de Medina. Y esa recreación, de la primera visita, de la infanta Isabel, a la feria de Medina, la hacemos el día 18, con una señorita, de 18 años, y un Alfonso, también, de 17 años. Es decir, están, las edades, de los dos protagonistas, principales de la recreación, están de acuerdo, con la edad, que la reina Isabel, tenía, cuando vino a Medina. Perdóname, que te haya este paréntesis, pero es que, esa recreación, a mí me encanta, me encanta, porque, hay mucha juventud, fíjate, que las asociaciones, no todas, porque no se puede, pero las asociaciones, procuran, introducir, a sus jóvenes, en esa recreación histórica. La escuela de danza, hace una danza, con las jóvenes, de la escuela de danza. La Santa Hermandad, procura atraer, a todos los niños, que tiene, en el contexto, de la Santa Hermandad, etcétera, etcétera. O sea, que es muy bonita, también. La recomiendo, también, para los medinenses, y a los que vienen, de fuera, por descontado, les recomiendo, no solo, que vengan a ver, todo lo que hemos, hablado, que sí, sino, que participen, también activamente, como los medineses. Nosotros abrimos las puertas, a todo el mundo. No nos cerramos, a que sea uno, o de los que participan, que sea de Medina. No nos cerramos, ni mucho menos. Las puertas están abiertas, si quiere participar, puede hacerlo, y si no quiere participar, desde dentro, y quiere participar, desde fuera, viendo todas las actividades, las puertas, como la puerta de Ávila, que es donde se celebra, la visita de Isabel, el primer punto, están, también abiertas, para que vengan, a Medina. Pues han escuchado bien, las puertas abiertas, para que vengan a Medina, para visitar, esta villa, que va a volver a siglos pasados, y que ya de momento, se están colocando las calles, Juan Ignacio, ya lo podemos ver, que ya lo tenemos, casi todo preparado, para la semana. Bueno, te puedo decir, que efectivamente, el ayuntamiento, se está volcando ahora, poniendo, bueno, pues las banderas, banderolas, reposteros, etcétera, etcétera, pero yo te digo, que los que estamos, en la organización general, si te digo, que llevamos tres meses, no estoy exagerando, o sea, que cuesta mucho, el planear, el organizar, todo esto. Es una labor muy amplia, y muy grande, ¿no? Muy amplia, y muchas personas, para movilizar a tantas personas, claro. Concretamente, yo te digo, que en mi parte, tenemos que coordinar, la actividad, de 22 asociaciones, se dice pronto, y 22 asociaciones, de distinto tipo, y personajes de Medina, lo cual es un gusto, eso está claro, pero que, en cuanto a organización, reuniones, que hay que hacer antes de, no debemos de olvidar, o sea, que no solo estamos trabajando, las personas involucradas, directamente, si quieres decirlo así, sino que se convocan reuniones, y las asociaciones, también deben de participar en ellas. Pues ya saben, les esperamos aquí, Medina del Campo, puertas abiertas, como bien apuntaba, Juan Ignacio, Pues Juan Ignacio Gutiérrez, Maestre Mayor, de la Orden de la Jarre, el Grifo, muchísimas gracias, por estar con nosotros. A vosotros, por dejarnos, o darnos esta oportunidad, de difundir, lo que es la semana.